Vamos con reggaetón. Tu terapia para ustedes, ganar, reírse con nosotros, pasarla bien. Este es tu programa. Y de aquí, como el coquí, esto es Puerto Rico Gana. Mira, y al finalizar, Puerto Rico Gana, continúa Isla Paraíso. Una divertida historia chilena con Paola Volpato, que el otro día la tuvimos aquí de invitada. Y luego sigue la atrapante historia de parejas en 100 días para enamorarnos con Eric y David, que también estuvieron aquí con nosotros de invitados. Y esta semana, Telemundo sigue imparable y este próximo martes llega Raymond y sus amigos sin público, pero en vivo para todos ustedes, para Puerto Rico, porque Puerto Rico necesita reírse. Gracias, Raymond y todos los muchachos. Y viene más imparable que nunca. Vamos a una pausa. Venimos ya rápido. Este Puerto Rico gana. Y si no lo baila, va a ninguna duda. Báil a lo que con, báil a lo que con. Y si no lo baila. Gracias. Gracias.